¡Suscríbete al canal! ¡No, espérate! Ella es Paula, también de 32 años. Es la sirviente en casa de Francisco. Lavar baños, respirar, sacudir, trapear, lavar patio, barrer jardín, todo. Vino desde Veracruz al terminar la primaria a los 15 años. Es que allá se termina... allá sale uno ya grande de la primaria. Dos mexicanos altamente contrastantes y que bien podrán ser el símbolo de la desigualdad social que predomina en el país. Sin embargo, vean qué bonito se ven festejando. México. ¿Ya? ¿México? ¡México! 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 ¡Gracias!